¿Cómo se centra el debate en el mundo de la impresión? Y empezamos hablando de transformación digital, José Ramón, si la impresión afecta a la transformación digital, la transformación digital en el mundo de la impresión, ¿cómo va el tema? Pues la transformación digital afecta a todo y con todo lo que se está hablando ahora de transformación digital, se habla mucho de transformación digital sobre el negocio y de la transformación digital de los procesos. Y la primera parte principal es la transformación digital del negocio, cómo las empresas están cambiando su forma de dirigirse a sus clientes utilizando la tecnología, o cómo la tecnología es uno de los instrumentos para hacer frente a ese cambio de negocio a través de los nuevos procesos digitales. Es decir, la impresión o el mundo del documento no es externo, no es ajeno a este hecho. Por ejemplo, hace unos años todas las empresas, sus procesos estaban basados en papel. El papel hacía las facturas, hacía los contratos y todo quedaba almacenado para siempre. Hoy por hoy la impresión que se realiza en las empresas es efímera, está pensada para la toma de decisiones. El documento cuando se imprime puede durar días u horas y puede que ese documento solamente lo haya visto la primera persona que lo ha impreso. Cuando antes era para compartir información con otros. Y eso ya solamente era parte del negocio. Luego toda la tecnología que hay detrás de cómo va evolucionando, de cómo los sistemas funcionan, pues seguro que mis compañeros también pueden aportar mucho de su visión acerca de cómo están cambiando las empresas hacia adentro. Una vez que han transformado su orientación de negocio hacia sus clientes. ¿Coges el relevo, Marzo? Cojo el relevo. Y cojo el relevo empezando por decir que el concepto de transformación digital, como decía José Ramón, según quien lo explique o en el entorno en el que estemos, cada uno parece que barre hacia su lado. Según, digamos, los fines que se puedan tener. Yo creo que hoy la idea, como siempre, es que los oyentes y los que estén siguiendo esta charla que vamos a tener entre nosotros puedan entender mejor el papel de la impresión dentro de esa transformación digital. Si los que hablan de este entorno tienen solo tecnología de impresión, se lo van a llevar hacia un sitio. Si también tienen tecnología alrededor de la gestión documental, hacia otro. Si tienen la capacidad y la tecnología para digitalizar. Bueno, nosotros desde Canon, con la suerte de poder afrontar esos distintos frentes, sí consideramos que de alguna forma se refuerza con esto de la transformación digital, que está en boca de todos, para casi todo, a veces hasta para lo que no es. El tema de la transformación digital viene a reforzar esa visión global del documento. Estabas hablando de cómo cambia la forma de hacer negocios, cómo puede ser más efímera la utilización de esos documentos impresos, pero cómo la información es enorme y sigue habiendo mucha impresión y se sigue considerando clave para según qué toma de decisiones y según qué tipo de intercambio de información con el cliente. Pero es verdad que la visión del flujo global del documento, independientemente del formato, lo que nos tiene que hacer pensar, y más a los fabricantes, pensando en el canal, pensando en el cliente final, es en que la gente necesita poder utilizar el formato que quiere o que necesita en cada momento. Esto introduce otras necesidades que comentaremos luego de movilidad, de seguridad, que sea fácilmente transformable un formato en otro, es decir, de esa tecnología que te permite digitalizar y llevar a la nube o imprimir con un dispositivo móvil estés donde estés, entre comillas, y que por supuesto garantice que mantienes una coherencia y un nivel de seguridad en todo ese flujo que también permita que los datos queden almacenados de una forma adecuada por si luego vuelve a necesitar ese mismo usuario, consultarlos a posteriori. Es una mezcla de distintas cosas, pero al final se trata de un documento que puede ser en formato impreso, en formato digital, que nace o se crea, se transforma en un formato o en otro, puede partir de cualquiera de ellos y que luego tiene un flujo, que lo importante es poder hacerle un seguimiento y lo que decíamos antes, que el usuario lo pueda utilizar como necesita, cuando lo necesita. La trazabilidad. Exactamente. Jesús, ¿cómo veis transformación digital en impresión? Pues hombre, está muy relacionado. Como bien apuntan mis compañeros, la transformación digital está ahí, forma parte de todos los ámbitos, podríamos decir, de la sociedad, a nivel personal, profesional, y evidentemente la parte de impresión dentro del entorno profesional, de lo que serían los negocios, dentro de las empresas, sí que juega un papel muy importante, ya que Oki personalmente tiene en mente o trabaja con distintas soluciones, al igual que mis compañeros que permiten la gestión de esos documentos, transformar la empresa, y como bien decíamos antes, que aquellos procesos que eran manuales anteriormente y que se hacían en papel, pues que puedas hacerlos en formato digital. Eso se lleva haciendo durante años, podríamos decir. Cuando salió, cuando las empresas se introducían en los RP, ¿se acordaba cuando hago el libro de cuentas? Evidentemente la transformación digital lleva años. Ahora es cuando estamos viviendo un salto exponencial, sobre todo gracias a las nuevas tecnologías que están apareciendo, el alcance a las nuevas herramientas, entonces, hablaba el otro día de soluciones muy relacionadas con la movilidad, porque hoy en día todos tenemos móvil o tableta, y son elementos que están dentro de la empresa y generan más documentación, y por lo tanto tienen que formar parte también de esas nuevas estrategias y políticas, podríamos decir que se sigan a las empresas para ser mucho más eficientes y obtener mejores beneficios a lo largo del año. Mejorar la productividad. Efectivamente. Decíamos al principio que el mercado de impresión ha evolucionado muchísimo. Imprimir, digitalizar, gestionar la documental, ¿a qué se tiende más? ¿Cómo está evolucionando el mercado? Desde nuestra perspectiva, desde Canon, creemos que se tiende hacia un mix. Es decir, si nos centramos en el origen de la impresión, en esos dispositivos copiadoras, hace unos años, que ni se conectaban a la red, ¿vale? Me pongo un poco antiguo, luego empiezan a conectarse a la red, empezamos a tener la posibilidad de mantener una seguridad, identificarnos, que no todo el mundo vea uno de cada tres empleados ha visto información confidencial que no era para él, ¿vale? ¿Os acordáis cuando salía todo por la impresora, etcétera? Bueno, eso va evolucionando hasta el punto de que esos sistemas digitales multifunción, originalmente pensados para la impresión, empiezan a darnos la posibilidad de digitalizar. Por supuesto, hay otros dispositivos, tipo escáneres de documentos, que están pensados específicamente, pero desde esas estaciones de trabajo la gente puede digitalizar a la nube, puede imprimir documentos que tenga en la nube, o puede directamente introducir dentro de un flujo de trabajo del propio gestor documental o de la ARP que esté manejando en esa empresa, desde ese propio dispositivo. De ahí la palabra mix. O sea, ¿cómo se entiende? Se entiende todo junto. O sea, hay un gestor documental detrás, hay una posibilidad de digitalización, o bien desde ahí o desde los escáneres, y existe la posibilidad en ese mismo dispositivo, o por supuesto los que tengan dispositivos individuales, con toda la tecnología que hay, el poder utilizar, por supuesto, tu portátil, tu móvil, tu smartphone, tu tableta, para que, insisto, manteniendo los niveles de seguridad que son necesarios, ¿vale? Que, bueno, pues la impresión es un mundo que también tiene muy en cuenta todo el entorno de seguridad que necesitamos, por la información que se mueve, el garantizar eso, ¿no? Solo un pequeño detalle, Rosalía y a todos los oyentes, uno de cada dos usuarios, ¿vale? Esto es una encuesta de hace unos meses, del año pasado, de 2015. Uno de cada dos usuarios no es capaz de sacarle provecho a la tecnología que le han puesto a su disposición en su empresa. Eso es muy importante y nosotros tenemos, de alguna forma, el deber como fabricantes, junto con nuestro canal, de ser capaces no de poner el dispositivo y ya está, no de conseguir vender o colocar. Tenemos que ser capaces en ese proceso de transformación digital que vayamos, de alguna forma, trayendo a los usuarios a las posibilidades que tienen todas esas nuevas tecnologías. Nos lo debemos apuntar y tenemos a través de servicios de formación, a través de, bueno, pues todas las consultorías y todas las, digamos, proyectos de gestión del cambio que a veces tienes en las empresas que pasan de tener multitud de dispositivos a tener menos dispositivos más potentes o que, bueno, sencillamente ponen en manos de un panel especializado, como podemos ser cualquiera de nosotros, el entorno de la impresión o de la digitalización, en formato hardware o en formato servicios, ¿vale? De outsourcing, como puede ser nuestro caso también. Tenemos que tener en cuenta que los usuarios todavía no saquen, no saben sacarle el provecho necesario y por eso a veces, por mucho que se nos llene la boca hablando de posibilidades, la gente imprime y ya está. Y ese temor tenemos que estar en nuestro debe el ayudar al canal y a los usuarios finales a quitárselo. Jesús, imprimir, digitalizar y gestionar documentos, ¿cómo lo estáis viendo eso en Oki? Pues desde Oki pensamos que todo, podríamos decir. Hoy en día nuestra propuesta de valor son equipos inteligentes que te van a permitir integrar esos equipos multimuncionales en procesos dentro de la compañía. Ahora, como hablamos antes de la transformación digital, es muy importante lo que es la gestión, no solo de lo que genera, de la impresión, podríamos decir, sino también de la digitalización y también de la gestión de esos documentos. Por lo tanto, como bien apuntaba, es muy importante esas tres áreas y nuestros equipos y la propuesta de valor, como te decía de Oki, va muy orientada. Añado más, la idea que tienen muchas de las empresas por encuestas que ha hecho Oki con IDC es que el 50 y el 55% de las compañías están orientando muchos de sus recursos a realizar proyectos en ese sentido, a intentar unificar y realizar procesos que antiguamente se hacían en papel y a día de hoy se hagan herramientas de software que permitan ser más eficientes y a la hora de tener un proceso de trabajo mucho más fluido. En contraposición con los que teníamos actualmente, el manual, efectivamente, puedes cometer errores. Hoy en día, ya te digo que la propuesta de Oki va por ahí y la implantación de todos estos proyectos, equipos que te den esas capacidades. José Ramón, ¿y está siendo infrautilizada estos tres puntos? La impresión no, pero la digitalización y la gestión documental, como apuntaba antes Marco. En España, el tamaño de las empresas es un condicionante en muchos casos para la adopción de la tecnología. Mientras que las empresas que se van creando nuevas, decimos que son nativas digitalmente, las empresas que ya existían hace más de 10 años, pues tienen que transformarse. Entonces hay nuevos hábitos, nuevos procesos que requieren una adaptación, no solamente de la tecnología, sino de la dirección de la misma y del uso por las personas. Entonces, hablaba Jesús creo de la gestión del cambio. Bueno, la gestión del cambio es uno de los aspectos más críticos en una transformación, porque o lo lideras o te llevan. Entonces, ¿cómo funciona el mercado español en ideas generales? La impresión, simplemente analizando como tal, se sigue imprimiendo, se sigue imprimiendo mucho y se sigue imprimiendo un poco más, porque la impresión está muy ligada a la actividad económica. Si la economía va bien, requiere en todos los aspectos más impresión, porque también todo lo que es la logística también requiere impresión y se está produciendo fuera de lo que es un entorno de oficina convencional, pero sigue siendo impresión efímera, solo durará el tiempo que dure el envío. La digitalización o la digitalización de los documentos, cada vez es más importante, porque en muchos casos los documentos los emitimos o los recibimos ya digitalizados, pero todas las empresas necesitan guardar registros de los documentos que gestionan. Entonces, necesitan digitalizarlos, necesitan transformarlos, como decía Marco Aurelio, de un soporte físico a un soporte digital. Y la gestión del documento es la parte que a nivel global está más fragmentada, porque no solamente tenemos la parte de que una empresa tenga que gestionar los documentos que genera, sino es que en función de la regulación que esté afectada a esa empresa o de los departamentos que lo componen, hay unas regulaciones sectoriales diferentes. Hablamos, por ejemplo, de factura electrónica, pues depende del Ministerio de Hacienda o las diputaciones forales. Hablamos de información que está relacionada con algún elemento, en el caso de un despacho de abogados, como pueda ser Lexnet, pues es otro elemento de digitalización y de gestión de documentos. Si nuestra empresa se dedica, y en España nos hago extraño, al turismo o a la hostelería, pues tenemos el registro de viajeros, que va a ser otro elemento de digitalización de documentos. Entonces, cuando hablamos de gestión de documentos o de gestión de contenidos, no solamente es la parte en la que la empresa gestiona sus propios documentos para su uso interno, sino que las relaciones de las empresas con otras entidades o otros sectores hacen que no sirva solamente un único sistema de gestión de documentos, sino que tendrán que ser varios. Y luego hablaríamos de la convergencia entre todos ellos. Y eso sí que a las empresas, por su tamaño, les resulta muy complejo. Al final se acaba gestionando cada departamento, cada entidad, y los documentos que necesita, y hace un subsistema con ellos. ¡Oh, que está complicado el tema! Jesús, la movilidad, ¿cómo impacta en la impresión? ¿Se está imprimiendo a través de dispositivos móviles? Por supuesto, por supuesto, sí. Como decía anteriormente, es un elemento que ha venido para quedarse dentro de la organización. Hoy en día todos tenemos smartphone, todos tenemos tableta, y además muchos de los procesos que se siguen a la compañía también pueden ser realizados desde este tipo de dispositivos. Entonces, antes tenías solo, por ejemplo, el equipo tu PC o el portátil para imprimir. Es que a la parte de tener el PC para imprimir, también tienes la tableta, también tienes el móvil. Por lo tanto, estos elementos tienen que estar dentro de esas estrategias, esas políticas que se sigan dentro de la organización, para que exista un control, exista una eficiencia, una seguridad. Y efectivamente la movilidad es un punto muy importante dentro de este cambio que está habiendo dentro de la transformación digital, dentro de las empresas, por supuesto. ¿Cómo estáis viendo el impacto de la movilidad, José Ramos? La movilidad está prácticamente presente en casi todas las decisiones ya de compra de equipos. La verdad que se está haciendo una sustitución, una renovación. Uno de los principales motivadores de ese cambio sobre el parque instalado o parque nuevo es que el parque adquirido hace 5 o 10 años no estaba preparado para imprimir desde los nuevos dispositivos que generan la información, las tablets o los smartphones o los documentos que están directamente en la nube. Los equipos hoy en día también tienen la capacidad de conectarse a las nubes corporativas para acceder e imprimir directamente los documentos o digitalizarlos en el caso de Scanners o multifunción a ella. Entonces, a la hora de adquirir un equipo nuevo o de afrontar un cambio sobre el parque instalado, la posibilidad de poder imprimir estos dispositivos está presente. Y luego ya en función de la situación de la empresa, soluciones más simples de dispositivo a equipo o directamente sistemas más complejos, ya instalados en el servidor de la organización, válidos para equipos de diferentes marcas, que permitan proteger el acceso de quién puede acceder o quién no puede acceder, de quién puede imprimir o de quién no puede imprimir y directamente llevar eso a una trazabilidad que hablábamos antes, de que sobre todo se esté haciendo un buen uso de los dispositivos y que las empresas tengan todos esos elementos controlados y racionalizados. ¿Cómo estáis viendo el impacto vosotros en Canon? Mira, como lo veamos nosotros, es importante y muchas veces está alineado con el resto de actores principales del mercado. Pero como lo ven también los expertos o las empresas externas, IDC publicaba recientemente que en los últimos 12 meses ha habido un aumento del 43% de usuarios que demandaban poder utilizar, poder imprimir de dispositivos móviles. 12 meses. Fotizo, Cuocirca, bueno, los grandes expertos predicen, siempre varía un poco la cifra, pero que para 2020, que a lo mejor ya tenemos gobierno, vamos a verlo, pero en el 2020 se estima que el 70% de los empleados europeos sean móviles de alguna forma. Entonces, creo que se está respondiendo la incorporación de determinadas tendencias, a veces todos sabemos que según la zona incluso en la que estamos en Europa puede ser distinta. Es curioso que otros estudios también nos hacen ver que la PyME tiene en ocasiones más facilidad por el tamaño para adoptar este tipo, acordaos del BIOT, cuando todos ahora hablamos de la transformación digital, para hace un tiempo todos hablamos del BIOT, Bring Your Own Device, ahora ya no hablamos, ¿no? Pero la PyME, este tipo, digamos, de soluciones o de posibilidades, a veces es más sencillo integrarlo. Entonces, bueno, pues se están dando esos pasos, estamos listos, las tecnologías en nuestro caso están listas desde hace tiempo y lo importante, pues como comentaban mis compañeros, no solo el que puedas imprimir, sino que puedas imprimir con las condiciones adecuadas. Pero habéis detectado que el poder imprimir a través de un dispositivo móvil aumenta el número de impresiones dentro de la empresa. Sí, y además es que es muy consistente con lo que comentaba José Ramón, cada vez necesitamos más documentación que vamos a consultar casi durante un rato, durante unos momentos, y lo que queremos es poder tenerla para contrastar, por el tamaño, porque el color nos permite verla mejor, porque a veces en una pantalla si son datos no puede ser, porque te quieres llevar una chuleta, por la razón que sea, a veces es la necesito, la imprimo, una reunión, se imprime y luego a lo mejor no tienen ni dos días de vida, ni un día de vida entero. Ahora, por introducir otro dato también relacionado con la movilidad, un estudio también de IDC, son, en acabo las consultoras tecnológicas, los referentes, los expertos que nos vienen a decir un poco la voz del mercado, pues no, viene a decir que en el último trimestre de 2014 se movieron entre tabletas más de 76 millones de documentos, pensar que en un segundo trimestre son una brutalidad, entonces, es lo que afirma un poco lo que estamos diciendo, los tres, que el móvil o tableta es un elemento más dentro de la organización y que participa de todos estos procesos. Y que los dispositivos siempre permiten también complementar la parte de la movilidad, las personas desde sus dispositivos móviles acceden no al dispositivo que está únicamente en su oficina, sino como tenemos, comentaba por ello, cada vez hay más personas que van a estar trabajando en movilidad, pues ese mismo dispositivo que accede a la información tiene que poder ser compatible para poder imprimir con todas las medidas de seguridad corporativas que hay en un gran edificio, como poder imprimir directamente con el equipo que tiene en su casa donde dedica un tiempo también. Entonces, al final, la complejidad y la sencillez tiene que estar unidas. Y eso es un elemento que también está presente, como decía antes, en la toma de decisiones. Vale, con este equipo yo puedo imprimir móvil, y con la aplicación que este dispositivo tiene, también le vale para mis trabajadores cuando utilizan esto en sus domicilios o en una sucursal de la oficina, es uno de los elementos también más frecuentes o más presentes en la toma de decisiones. Nosotros a día de hoy tenemos justamente una solución para el móvil o tableta, que es gestión documental y está unida a los multifuncionales, entonces tú puedes estar imprimiendo o generando documentación y directamente desde el móvil imprimir incluso desde fuera de la oficina. Entonces es un poco hacia dónde vamos, esa es la idea. El todo, el todo. En este mundo de software y un poco de comoditización que dicen del hardware, ¿qué peso tiene el software en la propuesta de valor de los fabricantes de impresión tradicionales, como sois vosotros? Pues muy condicionado por el tamaño de las empresas en España, es muy escaso en líneas generales, porque empresas complejas sí que requieren soluciones, más que de software lo que requieren es una solución que se compone de distintos elementos, hablamos general de hardware, de software y de servicios, pero es cuando hay una complejidad que requiere actuar en esa manera. La mayor parte de los equipos que se comercializan en el mercado español se comercializan o de un modo transaccional o de un modo de pago por uso, pero no llevan en su gran mayoría, y cuando hablo en su mayoría hablo del 90%, no llevan un software asociado. Son esos proyectos que van a consultoría, que llevan un análisis de procesos y que requieren elementos adicionales para que todo ese flujo de documentos o todo ese flujo de trabajo funcione. En líneas generales variaría mucho por fabricante y por tipología, pero en líneas generales yo creo, considero que es escaso. ¿Es escaso peso? A nivel cultural, es cierto que todavía comparando con otras zonas de Europa, el porcentaje o el peso específico que tiene la parte de software sobre lo que puede ser la parte más de hardware, es inferior que en otras zonas. Es cierto que la tendencia es creciente. En cierto modo tiene que ver con lo que decíamos antes, cuando a la gente le dotamos de tecnología pero no saben utilizarla, cuando quieren renovar ese equipo o quieren seguir haciendo lo que ya hacen y no saben todo el potencial que tienen que podrían hacer, bueno, pues lo que quieren es precio, que muchas veces es lo que manda. Pero por otro lado también es deber nuestro, estoy poniendo muchos deberes, a nosotros mismos, a nuestro canal, pero hay que evangelizar en cierto modo. Es decir, las empresas, por ejemplo, la PYME española, muchas veces lo que no tiene es la capacidad de inversión inicial en según qué entornos o qué herramientas o qué infraestructuras. Bueno, pues Canon, como algunos otros, pues adopta o transforma esas soluciones más complejas en soluciones en la nube, de manera que pagas por un servicio o pagas de una forma periódica. Nosotros mismos hemos convertido lo que era nuestra plataforma de gestión de la impresión, el Uniflow, que era muy centrada en la impresión, hoy en día es una plataforma de gestión de impresión y digitalización. Está muy ligada a los equipos que se utilizan y, por supuesto, buscando la mayor facilidad de uso. Ese es el tipo de pasos, junto con esa adopción, que estoy de acuerdo con José Ramón, todavía es pequeña, en un mercado como el nuestro, lo que nos tiene que ir llevando a alcanzar los niveles de eficiencia y de productividad que necesitamos. No tanto para estar siempre hablando de menores precios, sino para poder sacarle mucho más a las inversiones en tecnología que hace la empresa española. ¿Crees también que el software no tiene mucho peso en vuestras propuestas de valor? Hombre, peso debería tener, ¿vale? Ese es el objetivo que todos a día de hoy, como decía bien Aurelio, los actores que estamos en este mercado del mundo del printing, estamos intentando que coja ese peso que realmente tiene, ese valor, porque hoy en día lo que es la máquina, ahora que no me oye nadie, todas pintan igual, entre comillas, yo lo dije en la última reunión. Sí, lo dijiste, yo dije que no, pero bueno, es por poner un poco de humor. No, sí, y luego matizo, porque tenemos máquinas que pintan en blanco, que pintan en neón, o sea que evidentemente luego no todas pintan igual, ¿vale? Pero que... Luego le pasan en la cortinilla publicitaria que acaba de hacer. Entonces la idea, la idea es que... Lo del tono en blanco luego lo comentamos. La idea es que dentro de la empresa se apliquen, lo que decíamos, esos cambios, ¿vale? Que cuestarán tanto dentro de las organizaciones. Entonces, por los estudios que ha encargado aquí, como hemos hecho con IBC, el 75% de las empresas no tienen implementados procesos automatizados para este tipo de gestión de la información dentro de la organización. Y por lo tanto, es un reto que tenemos y que por parte de OQI pretende conseguir. ¿Cuál es la visión de nuestra compañía? ¿Y por qué a lo mejor nos están llevando a cabo todos este tipo de proyectos? Yo creo muchas veces un poco por desconocimiento, por confianza. Y sobre todo, hablamos del canal, porque nosotros sabéis que trabajamos con canal, aunque también trabajamos con grandes cuentas, de manera muy puntual, organismos públicos, etc. Entonces, sí que te das cuenta que en esas grandes cuentas, muchos de los proyectos que salen muchas veces van con software. Y tiene un valor importante dentro de ese proyecto. Hay una parte de máquinas, pero luego casi todos estos proyectos, y me refiero a organismos públicos, ya están pidiendo una parte que vaya controlado por software, para temas de gestión de la impresión, retención de trabajos, pull printing, cuotas, impresión web, pasada de pago, no sé, podríamos poner un compendio ahí de funcionalidades. Entonces, ese es un poco el reto que ahora tiene la PyME, que es un poco ese desconocimiento, esa confianza, y lo que nosotros estamos intentando conseguir. Nosotros, a través de nuestro canal de partners InRai, organizamos cursos de formación para que nuestro canal se sienta confiado y, lógicamente, tenga los recursos necesarios para poder acercarse a esta PyME y poder ofrecerse soluciones. Nosotros intentamos que sean soluciones focalizadas, podríamos decir, intentar hacer proyectos muy grandes en el que cubras muchas áreas de la organización. En una gran empresa es posible que pueda cuajar y, además, los requerimientos que te van a pedir van a ser esos. Pero en la PyME, muchas veces porque no tiene los recursos dentro de la compañía, no tiene un responsable de TI que pueda hacer los filtros o las recomendaciones necesarias. O sea, económicamente hablando, no tienen el poder adquisitivo que, a lo mejor, pueda tener una gran empresa. Entonces, por todas estas situaciones, muchas veces, no se invierte, porque yo no lo veo como un gasto. Entiendo que mis compañeros tampoco lo vean como un gasto, porque realmente estás haciendo una inversión para tu organización. Están mejorando procesos que son del pasado, son del siglo XX, ya estamos en el XXI. Y, por lo tanto, introducir todas esas nuevas mejoras, gracias a esa transformación digital que estamos viviendo en todos los aspectos de nuestra sociedad, pues es un punto que, poco a poco, la PyME debería ir adaptándose. Y, bueno, pues yo entiendo que, poco a poco, estos próximos años, pues se vayan desarrollando muchos más proyectos en ese sentido. Seguridad, Marco Aurelio. Bueno, ¿cómo habéis tenido que los fabricantes adaptaros a la demanda de seguridad, de quién imprime, cómo se imprime y desde dónde se imprime? Mira, lo gracioso del aspecto de la seguridad en la impresión es que muchas veces nos ponemos a hablar de los protocolos, de las grandes complejidades, de evitar que se pueda sustraer información de un dispositivo, o sea, cosas de muy alto nivel. Y a veces se nos olvida que la seguridad empieza porque no aparezcan las nóminas impresas, o no aparezca el informe que no tiene que aparecer impreso en la impresora o en un sistema multifunción que está en medio del pasillo. Estamos hablando de PyME mucho, porque al final el tejido empresarial español está formado por muchísimas PyMEs y las grandes cuentas son menos en cuanto a número. Y ese es uno de los primeros pasos. Hay conceptos muy básicos de seguridad que son los que más preocupan y a los que hace tiempo ya que se les ha dado solución, pero hay que evangelizar también para que la PyME resuelva, digamos, sus necesidades de seguridad más, digamos, fundamentales. A medida que vas hacia la gran cuenta, la mediana y la gran cuenta, efectivamente empezamos a hablar de otra serie de complejidades y otra serie de innovaciones tecnológicas que yo me atrevería a decir que a nivel del mundo de la impresión, sobre todo cuando uno va adoptando los sistemas gestionados de impresión, los MPS, y digamos que en esas empresas más grandes vas confiando en depositar en manos de los expertos la solución con un estudio previo, un análisis de cómo funciona esa empresa, yo lo hemos comentado en alguna otra ocasión y yo creo que contigo también, los niveles de seguridad, existen las capacidades tecnológicas para cubrirlos prácticamente al 100%, hablar de 100% en seguridad, son ganas de... Si quieren entrar, entran. Entran, entran y hasta en el Pentágono, alguno si quiere, entra, o sea que no se trata de eso. Y así es como lo vemos desde Canon, es decir, hay niveles de seguridad distintos según cada cliente, hay que centrarse en cada cliente, por lo que hablábamos antes, a un cliente que lo que necesita es poder imprimir de forma móvil pero que no se le mezcle, que sea seguro, a un cliente que lo que quiere es asegurarse de que no sale impreso lo que no debe y que salgan las cosas impresas cuando llegue, otro que quiere utilizar la misma tarjeta de acceso al edificio que para utilizar los dispositivos porque también lleva un reporte, cada cliente quiere una cosa y hay que dársela. Las capacidades tecnológicas, como decía antes, me atrevo a decir que están, pero bueno, no sé si es... ¿Se demanda seguridad cuando hablamos de impresión? Sí, ahí cada vez hay más, por lo menos conciencia, acerca de que los dispositivos, los documentos y las personas tienen que tener distintos niveles de seguridad y esos son los tres aspectos donde tratamos de concienciar a los clientes de que deben proteger, por un lado, sus documentos, comentaba Marco Urillo, que no queden informes a la vista, que no queden documentos que son confidenciales y que no hayan sido recogidos. Esto ocurre en todas las empresas y es uno de los principales elementos de fuga de información de las empresas. Hablamos de la seguridad del dispositivo, es decir, todo dispositivo que esté conectado en red y los impresores y equipos multifuncionales, en el momento que imprimen los dispositivos móviles que acceden a cloud, que pueden digitalizar a FTPs o a elementos que están fuera, están conectados y entonces son atacables. Entonces, tienen que dotarse de las mismas medidas de seguridad que tenga cualquier otro dispositivo de la organización porque hoy en día los dispositivos de impresión son compatibles con todos esos protocolos. Lo que hay que hacer es implementarlos. Y luego también es importante la seguridad hacia las personas. Por un lado, es un elemento que puede ser simplemente de gestión de costes. Es decir, en las empresas, comentábamos antes, pues hay sistemas que llamamos de accounting, la contabilidad de usuario, que determina qué persona ha impreso, qué coste ha tenido para la organización o incluso hay empresas que pueden llegar a establecer límites por determinados aspectos. Entonces, pues desde el hecho de déjame tu tarjeta que yo me he quedado sin saldo, ya es un tema de evitar que eso se pueda llegar a producir, como más grave, que es la autenticación de los documentos que estamos digitalizando. Hablábamos antes de digitalización, hablábamos de gestión de un documento. Bueno, pues el documento en distintos procesos lleva una validación de la persona que lo está digitalizando, que es su firma digital, con lo cual quien está digitalizando tiene que ser identificado por el dispositivo, porque es la persona que le da validez, al menos interna, a ese documento. Entonces, déjame tu tarjeta que la máquina no me deja, pues hay que evitarlo, porque eso puede hacer que el documento ha dejado de ser válido, porque la persona que lo ha digitalizado no es la persona que está autorizada para ello. ¿Y existe conflicto entre quién tiene que proporcionar esa seguridad, si el fabricante de impresión o los fabricantes de soluciones de seguridad? ¿Habéis detectado que existe algún conflicto? No, porque lo que hay es diálogo. Es decir, hay una seguridad que ya está implementada en las organizaciones, entonces cuando hay que incorporar un dispositivo que es conectable, lo primero que está diciendo el responsable del sistema es, oye, necesito un equipo que sea compatible con esto, con esto, con esto, con la encriptación de la información, con seguridad perimetral, con identificación de cerrada de IPs en la que se puede imprimir, etc. Sí, normalmente el cliente es el que te va a poner los requerimientos o las necesidades, al fin y al cabo tiene un sistema ya montado en su casa y los cambios van a ser mínimos, al fin y al cabo es lo que estábamos hablando antes, esa resistencia al cambio, no vas a llegar a casa del cliente y vas a decir, no, mi máquina es esta y tienes que hacer tú los cambios. Vamos, sería la primera vez que me pasa. No, simplemente por quién, por ejemplo, el cifrado de documentos, pues quién lo hace, si ya tengo una solución o utilizo... Puede ser de las dos maneras, los equipos de impresión son capaces de generar su propia clave, entonces directamente eso te permite que en entornos pequeños, cuando lo que tienes es una empresa que tiene pocos dispositivos, una empresa que son de 10 y de 20 trabajadores, que tiene 2 o 3 equipos, pues directamente los equipos generan sus propias claves. Pero cuando estamos hablando de una gran organización, que las claves de seguridad y la criptación van con otras contraseñas, entonces lo que tienen que hacer es, lo que hacen los equipos es importar certificados y eso directamente es un modo estándar de funcionamiento. Hablemos de los servicios de inversión gestionados, que lo has comentado tú antes. Entonces, ¿están ya maduros? ¿Ya es la tendencia primordial o no? Mira, en la gran cuenta se puede pensar que los servicios gestionados de impresión tienen ya una evolución hacia lo que puede ser el outsourcing de servicios, ya que el partner o el proveedor tome el manejo y se pague por un servicio, pero 100%, ya no solo gestionado de impresión, sino incluso las personas, etc. Eso es la gran cuenta. A medida que bajas el tamaño o la complejidad o el volumen de documentos impresos que se manejan, hablando siempre de entornos de oficinas, sin entrar en artes gráficas, etc. Aunque, ojo, los CRDs sí forman parte o deben o es bueno que formen parte de esa gestión integrada de las empresas más grandes, los centros reprográficos internos, sí es cierto que a medida que vas bajando volvemos a topar un poco con el tema cultural. Es decir, ¿están preparados nuestras ofertas, nuestras propuestas, la sencillez, la poca o el nivel bajo de inversión inicial que es necesario, los beneficios que suponen para el cliente? Sí. ¿Están todas las empresas dando el paso, sobre todo las más pequeñas? Bueno, pues sigue su ritmo. Eso ha avanzado mucho. Las medianas empresas te hablan ya de MPS cuando llegas a hablar a tu propio cliente o a clientes que todavía no son clientes tuyos, es un discurso que está, los servicios gestionados de impresión, las medianas, pero a medida que se va bajando, cada uno le ponemos un nombrecito, un apellido, un nombre más marketiniano, pero al final se trata de hacer sencillo también para las empresas pequeñas cuando tenga sentido. Si tienes un dispositivo, eres un autónomo, lo usas tú solo, pues hoy no te hace falta un servicio gestionado de impresión. Pero hay empresas que manejan bastante volumen, que son pocos usuarios y que a veces todavía no conocen todos los beneficios que los servicios gestionados de impresión pueden tener y siguen manteniendo una forma de funcionar poco productiva. Esa es nuestra opinión. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, pues desde el punto de vista de Oki, yo creo que pensamos que es cambiante. Podríamos decir, y que llegar, podríamos decir, a estar maduro 100%, estoy de acuerdo con Aurelio porque va a depender muchas veces de la magnitud de la empresa. En la PyME no está maduro, porque te puedes encontrar por muchas empresas por ahí que ni siquiera tienen un contrato de coste por copia. Entonces, el pensamiento de Oki es que, como te decía, esto ha evolucionado y de un contrato básico de coste por copia que se hace en las empresas, todo esto evolucionó a los NPS, que ya no es solo te vendo la máquina por un clic, sino que también te digo qué máquina tienes que poner. Y ahora, podemos decir, desde Oki pensamos que está en un estado superior en el que no solo engloba la máquina que tienes que poner, sino también te digo cómo tienes que producir los documentos y cuáles sí y cuáles no, que es la parte de MDS. Por eso pensamos que ha habido una evolución, Maduro no está, porque sigue habiendo muchas empresas que todavía no tienen implementados servicios gestionados de impresión. Y luego sí que el reto, y sobre todo ahora además en las grandes empresas, que tengo oportunidad de participar en proyectos de estas características, el MPS lo tienen ya dominado, tienen contratos firmados con Canon... Gracias. Con Oki... Con todos nosotros, tienen contratos ya firmados y lo que se está haciendo es una evolución. Al fin y al cabo, ya está optimizado el parque, ya se ha optimizado el número de modelos, ya sabemos más o menos todo cómo es. El siguiente paso, como decías, es la parte de la gestión de los documentos. Todas estas empresas ya te están pidiendo que estas soluciones, que estas máquinas vengan integradas con temas de software, con temas de seguridad. Oye, pues es que yo tengo mucha gente en distintos países y quiero que la gente imprima. Cuando uno esté en Inglaterra, pues que me pueda imprimir un documento en mi impresora que tengo aquí. O sea que ya en las grandes empresas no nos orientamos solamente a la parte de la gestión de la impresión pura y dura, lo que es el hardware, sino que ya está la parte del componente software, ya hablábamos antes de lo que es MDS, el Manage Document Services, y entonces ya gestionas, como decías, no solo la parte de hardware, sino también la producción de documentos. José Ramón. Yo puedo decir en este aspecto que no estoy plenamente de acuerdo con mis compañeros. Estoy plenamente de acuerdo que eres plomático. Algo sí. Algo sí, por supuesto. Pero sobre todo que la parte de visión diferente, acuerdo a la evolución, nosotros vemos que el mundo del MPS está sufriendo su propia transformación digital, como todo. Entonces, como comentaba Jesús, de que parte de discrepacia no es que el número de equipos está optimizado, es que nuestra visión es que está cambiando radicalmente, porque el MPS o el coste por página, que hay un aumento dado, tenía una metodología de trabajo por parte de los fabricantes o por parte de los distribuidores que hacen coste por página, de tender a concentrar los volúmenes de impresión en un dispositivo grande para poder ofrecer un menor coste por copia a ese cliente. Como los procesos de los clientes cambian, la agilidad en la impresión o en la toma de decisiones es más importante que un menor coste directamente en el documento. Es decir, tener que desplazarte al otro extremo de la planta o subir dos o tres pisos para coger tu documento, las empresas ven que no es factible, que no forma parte de su negocio. Si una persona abandone su puesto de trabajo, vaya a otro sitio y en tramos de interrupciones, cosas, etc., por no decir un caso de cámara café, pues directamente me dices, eso no va con mi negocio. Entonces, una de las transformaciones que vemos desde Brother es la descentralización de las impresiones de nuevo. Es decir, donde comentaba Jesús, se ha optimizado el número de equipos, optimizar en el sentido de reducir, ahora se optimiza en el sentido de que el acceso de la persona al documento sea la adecuada. No pensada directamente en el menor coste. Más orientada a la gestión de los procesos. Por eso decía, y podría, el caso de lo del MDS, como lo llamamos en el mercado, porque ya no te centras solo en lo que es el hardware. Ahora depende mucho de que si yo tengo que generar una serie de documentación, pues el proceso es lo que prima. La segunda parte de la transformación digital es que antes se hablaba de coste por página de las páginas empresas. Pero lo que vamos viendo es que cada vez se digitalizan más documentos, esos documentos tienen un posproceso, pues que directamente no se lo digitalizo, sino que directamente aplico ese tipo de software, pero que va embebido directamente muchas veces en la máquina, en la hora de que si el documento queda torcido, lo enderece. Si tiene perforaciones, me lo elimine. Si no se lee adecuadamente por el fondo, me lo quite. Además, me pase un OCR para que me identifique el documento. Me lo reenrute a la carpeta donde tiene que ir todo ese tipo de cosas, también están dentro de ese coste por clic. Antes había un coste por clic tradicional, tanto por página en color, tanto por página de empresa. Ahora vamos también al coste del documento digitalizado, cuando no directamente por un paquete completo de todos los procesos incluidos. Marco Aurelio, ¿estás deseado? Con todo lo que te aprecio, me alegra ver que nuestra falta de pleno tiene cierta base en los porfolios de producto y posibilidades que tenemos de ofrecer a los clientes. Yo sí estoy de acuerdo en ese paso, como decía antes, hacia esos servicios de outsourcing, incluso en torno a la impresión, por supuesto de lo que es el mundo del MDS, que aquí empezamos ahora a hablar del MDS, y también según cómo lo hables y cómo lo hablemos cada uno, todavía el MPS ya sí. Desde hace unos años todos estamos más o menos de acuerdo. Nosotros tenemos la suerte de llevar más de 30-35 años en un modelo de servicio con muchos de nuestros clientes, aunque también con mucha potencia en el entorno transaccional, y entonces hay una evolución más sencilla. Y por eso, por poner un poco de humor, me alegra que esa falta de acuerdo a veces esté un poco condicionada. No va a ir más allá. José Ramón, justo has apuntado tú a esa capacidad de gestionar ese documento, de digitalizarlo, de pasarle un OCR. ¿Qué papel tiene la impresión en el mundo del Big Data? ¿En convertir toda esa información en Big Data? La impresión directamente es la digitalización como parte del input, clave del inicio de los procesos. El documento digitalizado ese marca el inicio del proceso dentro de una organización, con lo cual el tratamiento adecuado, la identificación de ese documento que ha sido digitalizado es la base clave para después lanzar otros procesos. ¿Cómo está ya automatizada la gestión de estos documentos digitalizados en las empresas? Que sería la siguiente parte. Para hacer Big Data, tiene que haber una secuencia de, si ocurre esto, tienes que hacerlo otro. Entonces, en la parte que yo tengo más conocimiento, dentro de lo que tenemos más experiencia, dentro de las empresas que son de tamaño más pequeño, pues nos faltan muchas cosas por hacer, porque directamente muchas veces, la misma persona que está haciendo la digitalización, es la misma persona que está arrancando los procesos. Entonces, en grandes organizaciones, sí, que directamente llegue una factura, da igual que llegue en papel y se digitalice, como que llegue desde un formato digital y se incorpore en el sistema, genera los flujos de aprobación para proceder al pago. Esa es la parte del Big Data que está relacionada con el documento, que no necesariamente con el dispositivo, sino con los servicios que están girando alrededor de la interpretación de los documentos. Marco Aurelio, ¿cómo lo veis vosotros? Mira, yo voy a aprovechar para reivindicar un poco la importancia del output que comentaba José Ramón, del entorno de la impresión en el Big Data. O sea, el Big Data lo ha explicado muy bien, cómo es necesario que toda esa parte de digitalización, cómo vamos, digamos, aumentando el volumen de información que manejan las empresas. La impresión tiene que estar luego ahí para que esa parte de información que podamos ver en una pantalla suficiente, en una tableta, proyectada en una pantalla, bien, pero que si realmente hay cosas que se puedan imprimir, que sea fácil el acceso, que sea eficiente, óptimo, y de ahí el enganche de la impresión con el Big Data. Todo lo demás, tampoco tengo mucho más que añadir. O sea, todos estamos dando ese paso desde que ahora en hace tiempo que tenemos los propios gestores documentales nuestros, trabajamos con partners y de lo que se trata es, en función del tamaño de la empresa, ese Big Data, pues es más pequeñito, algunos han evolucionado de las carpetas del explorador a tener un archivo documental con nosotros y, por supuesto, a medida que vas aumentando el tamaño de la empresa o la complejidad del entorno del negocio desde el punto de vista del documento del cliente, pues entras, digamos, en esas otras posibilidades de digitalización. Pero al final, porque cuando vamos a compartir algo con un cliente el impacto es mucho mayor si el documento es impreso, tiene cierta calidad, porque todavía la capacidad de retención por aspectos culturales, según las generaciones, es importante que la impresión esté bien ligada para que desde esos propios dispositivos se pueda acceder de una forma fácil y sencilla, sin necesidad ni siquiera de tener otro móvil o del ordenador para que en esos entornos de gestión documental puedas acceder al documento que necesitas en el momento preciso y a unos costes óptimos. ¿Estáis automatizando? Sí, por supuesto. La impresión y el Big Data. Sí, desde lo que pensamos que cualquier herramienta de software o solución que genere documentación, bueno, que genere datos, mejor dicho, es susceptible de ser tratada por este nuevo concepto que llamamos Big Data. Al fin y al cabo, cuando estamos haciendo un proyecto de gestión, de impresión y en el que puedes montar un software, por ejemplo, de accounting, ahí ya estás generando datos de cuánto imprime un usuario, cuánto no, si puede imprimir en blanco y negro, color, esta máquina imprime más, esta máquina imprime menos. Esos datos que estás generando los vas a utilizar para tomar decisiones. Por lo tanto, ya es Big Data, ¿no? Es un poco el concepto que tenemos. Hoy en día, claro, sí, efectivamente, es que hoy en día, bueno, sabemos que la información es poder. Al fin y al cabo, no nos damos cuenta nosotros, se han dado cuenta desde hace muchos años otras personas. Entonces, toda aquella información que pueda ser generada dentro de la organización y que tengamos herramientas para tratarlas, nos va a ayudar en nuestro negocio. Evidentemente, tenemos que tener esas herramientas. Por parte de Oki, la idea es proporcionar en nuestro entorno soluciones que están movilidadas a la impresión, a la digitalización, a la gestión de los documentos. Entonces, todas estas soluciones ya por su forma de ser, de cómo están diseñadas, tienen ya toda la información guardada dentro. Cuando entra un documento, cuando se digitaliza, cuando uno aprueba, cuando no, cuando entra la bandeja de uno, cuando no. Entonces, todos esos procesos digitales que se realizan dentro de la organización generan documentación. Existe una trazabilidad por detrás que nos va a permitir a nosotros, o a la empresa, mejor dicho, poder tomar decisiones en ese ámbito. Si yo, por ejemplo, soy un comercial y tengo mi herramienta, mi CRM, donde yo estoy generando mis oportunidades de negocio y de mi jefe, que yo lo único que hago es crear, crear y crear y no cierro nada, pues esa información está ahí. Entonces, mi jefe, si lo cree conveniente, podrá echarme una mano, podremos tener una reunión y a lo mejor buscamos una solución para no trabajar de esa manera. Pero él le ha podido generar o podríamos hacer un proceso o realizar alguna tarea gracias a esa información que ha generado desde su CRM. Cuando hablamos de la impresión, pues yo tengo un listado con todos mis usuarios, el de marketing impreso, 10.000 en color. Pues yo sé que marketing tiene que imprimir en color, pero a lo mejor 10.000, ¿no? A lo mejor con que tenga 1.000, entonces yo le establezco una cuota con mi herramienta de software para establecer cuotas de impresión y en vez de, le limito y en vez de, mira, pues solo te voy a dar 1.000 al mes. Es que 10.000 es muy caro. Es demasiado. Entonces, gracias a esas herramientas que tenemos a día de hoy en nuestro entorno, en nuestro área de la impresión y la digitalización, sí que podemos tomar decisiones y pensamos que evidentemente tiene que ser un factor muy importante y tenerlo en cuenta en la década del futuro. Pues ya para terminar, Jesús, bueno, Jesús y los demás, ¿cuál es la propuesta de cada una de vuestras empresas para ayudar a vuestros clientes en la transformación digital? Bueno, pues por parte de aquí nuestro principal interés es sobre todo especializar al canal, esa es la verdadera propuesta de valor, que exista una evolución acompañando a esta transformación digital y sobre todo gracias a unos productos, podríamos decir, inteligentes que vamos a sacar al mercado, si hay una evolución este 2015, 2016 van a salir ahora, justamente están, ahora en Milán hay un lanzamiento de equipos de una gama nueva y bueno, pues esa es un poco la línea que queremos seguir, equipos inteligentes capaces de integrarse en la organización y capaces de digitalizar, imprimir y además gestionar los productos. Muy bien, pues su turno, Ramón, duros. Bueno, si miramos el logotipo de Brother, lleva adjunto una palabra que es a tu lado, que es el a tu lado, ¿no? Entonces, Brother está al lado de los clientes en su transformación porque no es que nosotros ayudemos al cliente a transformar, es que a nosotros también el cliente nos mueve cuando se está transformando porque tenemos que seguirle, porque tenemos que estar a su lado. Todo ese información, todo ese feedback que tenemos, que recibimos de los clientes, de los distribuidores, de las tendencias, es lo que se va a acabar incorporando en un primer lugar en los productos que se están diseñando hoy, que se van a mercado mañana, como de todas aquellas funcionalidades y servicios que van a ser necesarios para adaptar esas necesidades. Entonces, ¿cuál es el mayor valor que podemos aportar? Poder estar a su lado para cumplir con los retos que necesitan y que deben ir incorporando en los próximos años. ¿Por qué del lío? Canon es una empresa líder en el entorno de la imagen y nuestro objetivo es que nuestros clientes se puedan centrar en su negocio. Cada cliente tiene un tipo de negocio, tiene un tamaño y tiene una complejidad. De esa manera, para los clientes más pequeños y, por supuesto, apoyándonos en nuestro canal de una forma muy continua, darle soluciones óptimas con la mínima inversión posible, pero que les permita engancharse a todo el ritmo y a toda la tendencia de la transformación digital de la forma adecuada. Y a medida que esos clientes son más grandes, evolucionar en el entorno de la impresión con esos servicios gestionados, dando ese paso hacia el entorno de la digitalización de una forma ordenada y ofreciendo también, como hacemos en Canon desde hace mucho tiempo, la posibilidad de que esa confianza como proveedores o como partners llegue hasta el punto de que haya una externalización total del servicio e insisto, que el cliente se pueda centrar en potenciar su negocio, sea el que sea. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. A vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias.